Y ya me acabé dos cartones Tome tequila a montones Y el olvido no ha llegado Y ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Y ya tuve nuevos amores Y ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene un burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Me ha quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y cálale mija Con los de Guamuche Claro No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Mientras yo me muero Mientras yo me muero Gracias.